Bueno Javi, vamos allá con la grabación. Bueno, aunque el vídeo está hecho ya de algún tiempo, pero bueno, las cosas son más o menos las mismas que estamos tratando de trabajar. Si te das cuenta, cuando preparas el revés, lo haces un poquito con la cara de la pala mirando al suelo y eso hace que a veces no te dejes tirar el brazo del todo o que el gesto salga un poco de abajo hacia arriba. ¿Consecuencias de esto? Pues que bueno, que la pelota puede coger más altura por encima de la red de la que nos gustaría. Incluso algunas que a lo mejor salen de pared un poquito altas, las podríamos cortar y al final las estás cepillando por arriba. Otra cosita que hemos visto y que ya poco a poco va saliendo mejor es que la mano izquierda se va hacia atrás, pero realmente no hace tensión ni retención sobre la pala. De hecho, fíjate cuando acabas la mano, que a veces va para atrás, pero no tiene fuerza ni tensión en los dedos y otras veces ni siquiera va atrás. Entonces bueno, hay que trabajar un poquito eso y poder jugar un poquito más flexionado, no jugar tan erguido. Pero de todas formas ya digo que como es el vídeo se ha grabado hace tiempo, ahora mismo estamos bastante mejor en ese sentido. Aquí en la pared lateral vamos a ver un poco lo de que si la bola va un poco alta, tiendes a pegarla por arriba en vez de intentar cortarla. Vamos a ver si vemos alguna ejecución, ¿ves? Ahí va un poquito más cortado, pero sin embargo la mano izquierda no te ayuda en exceso. Fíjate que el brazo derecho tratas de estirarlo, pero con la terminación de la pala de la manera que lo haces, por el comienzo que tenemos ya con la pala mirando un poquito abajo, se nos complica. Si recuerdas lo que vimos el último día en clase, vimos que la mano izquierda no coge bien del todo la pala y que en vez de tener el corazón cogido a modo de percha por la mano izquierda, lo superponía solo sobre los dedos y el dedo gordo se quedaba escondido un poquito detrás de la cara de la pala. Eso hace que luego cuando tenses o retengas realmente tengamos un problema porque puede que eso sea lo que esté haciendo girar en exceso tu pala cuando la preparas hacia atrás. De todas formas, bueno, son cosas que estamos trabajando, son cosas que poco a poco van saliendo, no van influyendo negativamente en la ejecución de los golpes y en el control que tienes sobre ellos, pero bueno, son cosas que nos van a mejorar un poquito, sobre todo cuando la bola vaya exigente y vaya muy bajita. A la altura a la que te estoy tirando las bolas, pues más o menos la tienes bastante controlada porque es un impacto relativamente alto. De todas formas, bueno, seguimos trabajando en la línea en la que creo que estamos haciéndolo bien y ya irán saliendo las cosas. Aquí en la derecha con y sin pared, lo único que nos faltaría un poco es flexionar y tirar un poquito más del cuerpo y del brazo hacia delante. ¿Ves que estás como muy erguido? Es lo único que habría un poquito que trabajar. Por lo demás no está mal. El codo lo llevas cerca, el impacto está en el sitio prácticamente casi siempre, el brazo lo empujas hacia delante. Si acaso, pues eso, jugar un poquito más flexionado, pero también con el tipo de bola que te tiro, pues tampoco es que te haga mucha falta. Vamos a ver la volea de derecha. En la volea de derecha cada vez va saliendo mejor y es gracias a que el codo lo tienes bastante cerca del cuerpo y eso te permite luego poder estar mucho más agrupado en la ejecución del golpe. Podríamos pedirnos un poquito más de flexión, ¿vale? Que sigues estando demasiado recto y podríamos estar un poquito más flexionado. La volea de derecha paralela, la última clase, vimos que nos estaba saliendo mucho mejor, que el impacto era más delante, no era tan en el lado y que el peso del cuerpo lo estabas haciendo bastante bien. La volea de revés. La volea de revés pasa un poquito como en el fondo, con respecto al brazo izquierdo. Que lo llevas atrás, pero no hace falta estirarlo porque no es un revés de fondo. Se puede quedar un poco más doblado y que realmente los dedos tengan un poquito más de tensión con respecto a lo que están haciendo ahora mismo. Por lo demás, pues lo de siempre, el movimiento no está mal, el impacto es cerca del cuerpo, el peso del cuerpo lo metes con ese paso que das a la vez que pegas, lo único que podríamos otra vez el estar un poquito más flexionado y no tan erguidos. Vamos a ver ahora la bandeja. En la bandeja, la verdad que el movimiento está bastante bien. Lo que tenemos que ver un poco es la diferencia entre el cruzado y el paralelo. El cruzado ya vimos que nos sale un poquito más fácil, siendo además, en teoría, el que es un poquito más complicado. Y en el paralelo, poco a poco, la vas cogiendo más delante y no tan en el lado, para hacer un movimiento más circular, más de atrás hacia delante, pero yendo por la derecha, de derecha a izquierda. Pero en general no está mal, porque el punto de impacto me gusta, está siendo bajito y estás teniendo mucho control sobre el golpe. Podríamos flexionar un poquito más, que es un poco la tónica de la grabación entera. Así que bueno, espero que sigamos trabajando y que te haya gustado el vídeo. Un saludo. Un saludo.